Bien, pues esta es la posición final del duelo que enfrentó a Le Bon Aronian contra Serguei Kariakim en la jornada inaugural de la final de Grand Slam que arrancó hoy en Bilbao, perdón, en Sao Paulo. La segunda parte será en Bilbao, hoy lunes 24 de septiembre empezó la primera vuelta en la brasileira ciudad de Sao Paulo. Ahí veis el momento en que Kariakim abandona, evidentemente tiene torre de menos, le amenazan en mate en una, le amenazan en cambiar damas y la dama negra no tiene ningún jaque. El alfil blanco controla los jaques en E3 y en C1 y el jaque en C5 está controlado por la dama blanca. Por tanto, es el momento apropiado para abandonar. ¿Qué pasó para llegar hasta aquí? Pues muchas cosas, fue una partida apasionante, interesantísima. Empezó como una defensa india de dama, se fue jugando la línea principal de moda con alfil A6 y el movimiento alfil B4, alfil E7 que es lo más estándar en esta posición. Caballo C3 es una jugada relativamente moderna, hasta no hace mucho siempre se jugaba el plan con alfil G2, alfil C3, caballo B2, pero bueno, este movimiento, los últimos años, ha cobrado cierto protagonismo y a partir de aquí, Aronian empieza a salirse del guión preestablecido. Lo normal aquí es enrocar, se considera que la posición negra es bastante buena, pero después de 4 de 5, Aronian venía con una preparación casera de gran profundidad y ha tomado E por D, se había jugado dama E2. ¿Cuál era la idea del armenio? Como veréis, enseguida ha montado la presión en la gran diagonal, la respuesta de Kariakin es absolutamente estándar, atacar el caballo de este modo permite a las negras cambiar en E5 sin temor a que luego el peón blanco al capturar ataque el otro caballo en F6, es normal, caballo Fd7, y lo sorprendente quizá, lo que ha venido luego, cuando después de los cambios y después de caballo D7, las blancas tranquilamente han jugado torre 1, están invitando, casi obligando al negro, toda esta línea parece dudosa para el blanco porque las negras parecen obligadas a tomar, pero es que parece muy fuerte porque ganas un peón y bueno, sí, pierdes la torre, pero es que el alfil blanco en estas posiciones se considera casi tan fuerte como la torre, pero la preparación de Aronian traía una carta bajo la manga, como no podía ser de otra manera, la decimosexta jugada del armenio ha sido un cañonazo, alfil H6, un golpe de efecto fundamental para mantener la iniciativa, las blancas presionan el flanco de rey al tiempo que atacan al caballo D7, la amenaza dama G4, tengan una segunda calidad, Kariakin ha reaccionado de forma absolutamente natural, defendiendo, y aquí Aronian ha mostrado sus armas cuando jugando al toque, absolutamente al toque, ha jugado torre AD1, no ha pensado absolutamente en nada para hacer esta jugada, está invitando al rival a tomar en B3, tras lo cual tiene varias ideas, por ejemplo alfil G5, también podría tomar en B3, también podría jugar caballo E4, en su lugar, Kariakin ha encontrado una respuesta excelente, en mi opinión, la mejor jugadora de la partida, caballo C5, el jugador ruso, antes ucraniano, devuelve, no quiere, perdón, ganar ningún peón, sino que como veremos, evita a toda costa que las piezas blancas se activen, devuelve el peón que podía ganar, y coloca bien sus piezas, las blancas cambian la torre, toman la columna, y aquí se terminó la preparación de Aronian, y el armenio se paró a pensar, ya, de hecho había gastado 5 minutos en la jugada anterior, seguramente él y su equipo habían valorado que aquí tiene calidad de ventaja, y que objetivamente debería tener buenas opciones, sin embargo, un análisis un poquito más detallado de la posición, nos permite apreciar la enorme fuerza del alfil de B7 y del caballo de C5, el concepto de Kariakin ha sido excelente, con ese caballo mata las dos piezas blancas, el caballo de D4 no puede saltar, la torre de D1 no puede entrar, y de este modo, las negras logran un control total de la posición, todas sus piezas son muy buenas, aquí pensábamos, yo pensaba que la partida podría acabar en tablas, especialmente cuando descubrí una combinación, descubrimos que después del alfil F4, las negras tienen un modo de jugar excelente, con D6, tal como jugó Kariakin, F3, y ahora observamos como la dama blanca ha quedado fuera de juego, lo fundamental ahora es evitar que la torre blanca pueda entrar, y esto podía conseguirse con una jugada absolutamente espectacular, pero observamos que Kariakin tenía solo 10 minutos, le quedaban 17 para llegar al control de la jugada 40, y no vio el movimiento caballo D3, era brutal, puesto que después de torre por D4, la jugada torre D8 se contestaba brillantemente con alfil A6, la amenaza D1, mate, es tan fuerte, que las blancas realmente lo mejor que pueden hacer es aceptar el jaque continuo, por ejemplo con una jugada como H4, y permitir que las blancas, que las negras hagan tablas, esto era lo normal, si Kariakin hubiera tenido más tiempo, pero el muchacho jugó caballo D7, y ahora la diferencia es fundamental, las blancas tienen tiempo para activarse con caballo E4, y ya no tenemos la respuesta dama por C4, que teníamos con la variante con el caballo D3, esto coloca a Kariakin en una situación muy difícil, la amenaza es torre por D7, y ha intentado un contrajuego rápido, en el flanco especulativo, como veis ahí, intercalando la jugada alfil por E4, para atacar la torre, pero la respuesta de Aronian ha sido decisiva, torre D8, y ahora se pone de manifiesto que el ataque blanco en la octava línea es ganador, en caso de alfil F5, habría seguido dama G5, las blancas amenazarían dama E7, y no hay tiempo para una jugada como dama C4, puesto que seguiría una combinación de mate en dos, dama G5 era extraordinariamente fuerte, y contra la jugada de la partida de alfil G6, de hecho, Aronian podía haber jugado igualmente dama G5, era muy fuerte, era una jugada ganadora, absolutamente, en su lugar, el armenio, también podía jugar alfil E3, para por ejemplo poner su rey en G2, y alfil F2, y defender y jugar tranquilamente con calidad de más, pero como digo, el armenio pensó que la victoria era fácil, y jugó alfil G5, con una doble idea, por un lado amenaza alfil E7, por otro lado, preparará el regreso de la dama, vía D4, parece estar todo en orden, y parece que su jugada es ganadora, de hecho, la jugó muy rápido, apenas gastó un minuto, totalmente confiado en la victoria, y aquí Kariakin omitió una defensa milagrosa, que podía haber dado realmente un disgusto a su rival, la jugada brillante era H6, parece mentira, porque invita al alfil blanco a entrar, pero precisamente ahora, cuando el alfil blanco está comprometido, las negras tendrían la brillantísima jugada alfil D3, con idea de dama D1, de tal modo que, si la torre blanca toma, queda fuera de juego, y a pesar de que la dama blanca llega in extremis a defender, no basta, y las negras van a lograr tablas aquí, porque atacan con alfil y dama, y solo defiende la dama blanca, curiosamente, bueno, curiosamente digo, Aronian habría tenido suerte en este caso, porque a pesar de haber omitido esto, todavía con torre por D3, alfil E7, todavía las blancas tienen ventaja, pero bueno, el alfil defendería bastante bien desde C5, quizá las negras pudieran recuperar un peón, y habría mucha lucha, por tanto Aronian dejó escapar ahí, una oportunidad de oro para rematar sin sobresaltos, en lugar de eso, jugó, como hemos dicho, alfil G5, pero Kariakin, para su desgracia, observado el tiempo, tenía 3 minutos, tenía que hacer 13 jugadas, no hay incremento en este torneo, la tensión era máxima, y erró gravemente con la jugada natural dama 3, tratando de defender, pero entonces ya permite, que la dama blanca vuelva, y cuando intenta organizarse, sencillamente viene un golpe demoledor, por parte de Aronian, la dama blanca no tiene ningún, perdón, la dama negra no tiene jaques, se amenaza a mate, el último intento de Kariakin, rey H7, dama F8, y fin de la partida, 1-0, brillante victoria de Aronian, la clave, en mi opinión, estuvo en la excelente preparación del armenio, que aunque no logró la ventaja que él esperaba, sí consiguió esa ventaja en el reloj, y eso, a la postre, provocó el error de Kariakin, caballo d7, en la jugada 20, por fin, perdón, en la jugada 23, por fin, esa pequeña anécdota, con ese lapsus, de Aronian, relajándose, podríamos decir, no se puede decir de otra manera, con 37 minutos, gastó solo uno, para jugar alfil G5, y permitía, que el rival, se defendiera con alfil D3, esa defensa brillante, que hemos señalado anteriormente, que Kariakin no vio, de todos modos, bueno, pues muy buen comienzo, para Aronian, que impone su condición de favorito, a la espera de lo que suceda con las otras dos partidas, en las que parece, que Arant, Aratablas, no será capaz de ganar a Paco Vallejo, que ha hecho una partida muy correcta, y en el otro duelo, Carlsen tiene peón de más, contra Caruana, parecía que iba a ganar el noruego, primero parecía que estaba en grandes apuros, después parecía que iba a ganar, y ahora, no sabemos, pero parece que va a ser tablas, en todo caso, seguiremos la retransmisión, y muy pronto se desvelará, quién es el primer líder de este torneo del Gran Slam, que arrancó hoy, 29 de septiembre, en la ciudad de Sao Paulo, este ha sido el resumen del gran maestro Miguel Iescas, en directo para Interaches Club, gracias.